Estamos en Navidad y os deseo a todos salud y que esta pesadilla del COVID acabe pronto. Felices Navidades y que el próximo año 2022 sea bueno para todos y que os traiga amor, solidaridad y progreso. Es lo que desde el Partido Popular y yo, su presidente, Juan Quimbróda, os deseo a todos los melienses. Feliz Navidad a todos.